Tatuí TV conversó vía telefónica con Desire Cabrera, miembro del Comité de Víctimas de las Guarimbas, para conocer las impresiones de esta organización a partir de la sentencia a Leopoldo López y otros tres responsables de las Guarimbas en 2014. Mira, yo soy madre de una madre que se fue en la cascuna que fue atacada el 1 de abril, junto con 89 niños adentro. Bueno, eso fue un día que llamaron a una manifestación, la estipulada María Polina Machado, ella llamó a la calle ese día a seguir calentando las calles y bueno, atacaron la sede del Ministerio de Vivienda poniendo en riesgo la vida de los bebés que estaban en la cascuna. Ellos convocaron un incendio, ese incendio lo obligaban con botellas de gasolina, les lanzaban botellas de gasolina y bueno, esto hizo que el incendio se fuera de control y bueno, para nosotros ese día fue de terror porque tuvimos que desalojar a los niños de emergencia, esperar que la Guardia Nacional restableciera el orden para que pudieran entrar los bomberos y que pudieran controlar el fuego, apagarlos y gracias a que ellos llegaron pudiéramos terminar de sacar a los niños que quedaban en el edificio. Correcto, decirle sí, lamentablemente recordamos ese hecho. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienes tú como persona y como parte del comité a partir de la sentencia de Leopoldo López y otros acusados también? Mira, como ya lo manifestamos, la impresión es que nuestra lucha, o sea, la lucha que emprendió el comité en noviembre del año pasado, o sea, no ha sido en vano. Nosotros hemos llevado la verdad a todas las personas a nivel nacional e internacional de cómo ocurrieron los hechos y bueno, de verdad que esto, la coordenada de ayer, la respuesta que tuvimos ayer es parte de la justicia por la que nosotros estamos luchando, que la que estamos exigiendo. Bien lo dijo mi compañera, hay muchos responsables, o sea, estamos pidiendo una justicia donde todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, paguen. O sea, se han sancionado por todos estos hechos de violencia, por todos estos hechos que promovieron, que dejaron un saldo de 43 familias enlutadas, de 43 fallecidos y 878 lesionados que, bueno, cambiaron su vida totalmente después de todos estos hechos. Para nosotros es una batalla como que ganada, pero continúan las batallas y el comité sigue en la lucha por la justicia y porque no hay impunidad con todos estos casos. Estas personas que ellos dicen, que llaman ser presos políticos, tenemos que recordar que fueron manifestantes violentos, que atacaron sedes, que quemaron instituciones, que atentaron contra la vida de muchos venezolanos, colocando trampas, guayas y, bueno, estas personas tienen que pagar por todo ese daño o por lo menos hay que responsabilizarse por todos esos daños y pagar por eso. Correcto. Para cerrar, ¿cuáles son las acciones que ustedes esperan tomar en lo sucesivo para continuar precisamente con esa lucha que planteas? Mira, seguir exigiendo a las autoridades que aceleren las investigaciones, que aceleren los procesos para que puedan establecerse las sanciones a todos estos responsables. Se siguen con las investigaciones, se dan con los responsables materiales y, bueno, también exigir la sanción para los responsables intelectuales. También, bueno, vamos a seguir con la verdad, vamos a seguir discriminando la verdad, cómo ocurrieron los hechos. A nosotros los llaman tarifados, los llaman pagados. Nosotros no necesitamos, el arma de nosotros es la verdad. Y hay familias que perdieron a sus familiares, hay familias que llevan un dolor, un luto, familias que se enlutaron y por ello nosotros estamos exigiendo justicia. Igual estamos pidiendo la atención integral a cada una de las víctimas, a estas personas lesionadas de todo y, bueno, afectadas por todos estos hechos de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!